No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Y esta semana en el Top de los Famosos está el gran Martín Elías Con Juancho de los Priegos No se lo pueden perder porque está buenísimo, buenísimo, vaya Top de los Famosos, viernes 5 pm